¿Qué pasa si los puntos 2, 3, menos 4, menos 6 y 8, 12 están alineados? Para que varios puntos estén alineados significa que están en la misma recta. Lo primero que vamos a hacer es buscar la recta que pasa por dos puntos, por ejemplo, por los dos primeros. La recta será de la forma y igual a x más b. Para encontrar la pendiente haremos el cociente entre la y del segundo punto menos la y del primer punto y la x del segundo punto menos la x del primer punto. De manera que nos da menos 9 partido por menos 6, o lo que es lo mismo, simplificado, 3 medios. Ya tenemos la pendiente de la recta que buscamos, igual a 3 medios. Ahora nos falta buscar la ordenada en el origen. Sabemos que esta recta debe pasar por el punto 2, 3 y menos 4, menos 6. Por lo tanto, las coordenadas de estos puntos han de verificar nuestra ecuación. Vamos a coger, por ejemplo, el primer punto, y si sustituimos la x por 2 y la y por 3, nos queda, vamos a hacerlo aquí al lado, 3 igual a 3 medios por 2 más b. Despejamos b, el 3 que suma pasa restando, y nos da que la b es 0. De manera que la ecuación de la recta que pasa por los dos primeros puntos es 3 medios de x. Una vez tenemos esta ecuación, vamos a ver si el punto 8, 12, también forma parte de esta ecuación, que es el tercer punto que nos daban. Para ello vamos a sustituirlo, y nos da 12 igual a 3 medios por 8. 12 igual a 3 por 8, 24, entre 2, 12. Es correcto, lo que significa que el punto 8, 12 también pertenece a la recta. La respuesta es, sí, están alineados. Pues los tres puntos pertenecen a la misma recta.